¿Quieres invitar un avión? ¡H! ¡H! ¿Llamé al H? ¿Dónde está el rey? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La calle está de fiesta, cabrones! ¿Se la saben esto o no? ¿El kiosco de quién es ahora? El kiosco. ¡La risa suave! El kiosco del flaco. ¡Ok! ¡Opa! ¡Mano arriba de todo el mundo! ¡Mano arriba! El kiosco adora del flaco yo no sepa ¿Dónde va a sentir un video? Es que mi celeste, pero el kiosco es sin nada. Y caemos por adelante y salimos por la atrás. Esta ferra, no escucha, me la rienda al mundo pide pago. En mi cartón, no se está en el yo vacíle con Tati. Y si no van con problemas, calle ya pidele al fin. Yo juego extra para Villa y vine pa el barrio privado. Un día perfume importado y al otrol por yo cortado. Tengo la cometa lista y no se me escapa. Un aire de mi tramo. Suben mi nombre, mas te vas a subir la cuerda. Así que ahorita se hace que se corte si se me sorprende Y vino para un acto 24 de diciembre Y todas no se frenan Con el trono y secuestramo a tu nena Me deportaron el pueblo, me tuvieron en la Habana Y se pasa por YouTube Y en el avión de marihuana Yo me aguantiré con el otro pan y vuelto a conocer De todo el ensayo para él, para los que no quieran bajar Con el force para subir y sin su bien para quedarle Si van a bajar De caso de nueva gente Pero de cara de delincuente Y lo mismo dijeron sobre el maleteo y el restaurante Yo no estoy hablando más, pero los números no me sentí Y negociando la nueva obra en la plaza 67 Estoy premiando la dos canto pa' que mi carrera falle Y mando la habitación y lo arreglamos a la calle Cuando necesite un barra, solo peguen muchos jugadores La peguen más para rateros y el circo estará pagando al piche ¡Hey! El circo del maleteo para la casa con la huelga, ¿cómo? ¡Yeah! Y este es el perón del grado de la gache Esto va para dos gentes que se fue a la gache Esto va para todos mis chicos Para el chaco, para el rico Se me fueron fritos cuando no lo necesito Junto cuando estemos a curas de la ganchito Se me fue la vida en ver mis seres y delitos No me dame el cibito que tanto necesito No me ya logré lo que soñaba desde chico El más superpita que caminan en su frito Pero las pruebas se acorran cuando agarran el micro En la calle encapuchado y su trabajo fino ¿Cómo tiene un cordobo en el cuello su destino? ¿Qué no me tocó hacer un cibito que al destino? Y ahora me soltan billetes cada vez que rimo La vida te pone en el lugar que no esperas Ahora la plata llegó pero se me fue papá Un instante para mi cama me alejaba un poco más Se lo suelto sin problemas, siempre tengo un tema más Miriam, Saramay, quebré una más Ando con una gran gran guía 40 atrás No estoy bien